hola qué tal cómo están bueno de estar diciendo esta taloca porque dando con un ojo de cada color vamos a hacer un vídeo muy muy corto porque es lo siguiente quiero hacer una encuesta no sé muchas no deben saber que en brasil para el año nuevo usamos las brasileras los brasileros usamos ropa blanca plateada blanca eso es lo normal o sea de los 200 millones de brasileros un 98% 95% usar ropa blanca y por lo mismo obviamente yo voy a usar blanco aunque yo no esté en brasil porque el bra el blanco el blanco significa paz y eso lo que deseamos para el año siguiente y por eso pasamos con ropa blanca y la encuesta es cuál de los dos ojos maquillados les les gusta más y si quiere justificar lo puede justificar ya yo voy a hacer un zoom para que ustedes vean el uno y el otro este el izquierdo que más bien con plateado y este es el derecho hay una diferencia muy grande entre ellos el maquillaje yo creo que es igual para ambos porque ambos se ven para ambos se ve bonito podría poner un labial más nude o un labial rojo que también se vería muy bonito pero esa es la pregunta tres días nada más importante youtube está con la mala costumbre de poner hispan cuando dice yo participo o yo quiero o no es poner y que yo voy a poner aquí izquierdo y aquí voy a poner derecho entonces la respuesta es izquierdo se lo quiere justificar bien si no no tres días desde el minuto que yo sube ese vídeo que va a ser hoy día yo creo hoy día estamos a martes entonces lo vamos a hacer eso tres días y ahí voy a hacer el look completo y si quiere que yo haga los dos looks completos yo hago los dos looks completos yo no tengo ningún problema yo feliz pero cuál de los dos usarías si pasara con blanco o cuál de los dos te gustaría en el fondo para el año nuevo creo que una buena propuesta ambos ambos son elegantes ambos son bonitos pero no son recargados eso es lo que me gusta ni siquiera ando con pestaña postiza si alguien no obviamente quiere poner pestaña postiza que las ponga yo puse incluso una máscara cada distinta está para ir viendo así que eso les dejo un beso grande espero los comentarios de verdad que espero los comentarios que es muy importante para saber cuál look usar el día del año nuevo y ahí lo hago completito un beso grande y nos vemos en tres días más chao chao gracias gracias